Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de Academia Canal Plus Golf Nutrición. Vamos a hablar de que es una ayuda ergogénica, cosa que yo de momento no sé, pero me lo va a responder nuestro colaborador, Julián Álvarez, médico en medicina deportiva, especialista en medicina deportiva y miembro del Consejo Asesor Nutricional de Herbalife. Julián, ¿qué es una ayuda ergogénica? Muy buena pregunta, me encanta que me hagas esa pregunta. Sí, el ergo viene de fuerza, de energía. Una ayuda ergogénica es la que genera energía. Entonces, es lo que cuando hablábamos, aquel programa que hablábamos de la poción mágica, ¿te acuerdas? Pues eso es lo que busca la gente. Las ayudas ergogénicas, algo que tú te tomes y tengas más energía. Bueno, la primera ayuda ergogénica es que la energía la tenemos en el alimento. Entonces, por ejemplo, una persona que no coma no puede hacer ejercicio porque no tiene energía. Entonces, la primera ayuda ergogénica nos viene de la propia energía de los alimentos que está en los hidratos de carbono, en las grasas y en las proteínas, pero decíamos que fundamentalmente en el deporte, en los hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, para una persona que está haciendo un ejercicio de larga duración, el tener una bebida de rehidratación deportiva que tenga una cierta cantidad de hidratos de carbono ya es una ayuda ergogénica. Por ejemplo, para un jugador que va a hacer 18 hoyos y se le puede hacer largo, el llevar esa bebida ya le supone una ayuda ergogénica porque esos hidratos de carbono de más que le va a proporcionar le van a permitir llegar mejor a los 18 y no digamos nada si luego tiene un playoff. Entonces, una ayuda ergogénica es aquello que te ayuda en el rendimiento. Y luego se aplica sobre todo a determinados productos que en la dieta a lo mejor están en pequeñas cantidades o en alimentos normales, pero que pueden mejorar el rendimiento de alguna manera. Y ahí el estándar de ellos sería, por ejemplo, la cafeína. La cafeína es una potencia. O sea, que el café no es malo. Hay ergogénica. No, es más, fíjate, la gente ha hablado mucho del café era malo y hace poco salió un estudio hecho en Brasil que comparaba los medio bebedores de café con los grandes bebedores de café. Y vio que los grandes bebedores de café eran más longevos, los que tomaban más de cuatro cafés al día. Pero hay gente que tolera mal el café, comentábamos antes que el café a algunas personas les produce alteraciones digestivas. Hay gente que se toma el café y se va corriendo al baño. También hay gente que el café les acelera mucho. Entonces, bueno, cada uno tiene que conocerse a sí mismo. Es lo que hablábamos antes, la nutrición es qué soy, qué hago, y es un equilibrio de muchas cosas. Hay muchas idiosincrasias que llamamos en medicina. Hay gente que cosas las tolera bien, cosas las tolera mal. Hay gente que tiene alergia a ciertas cosas. Hay gente que te viene y te dice, oye, doctor, que soy alérgico al agua. Digo, eso es imposible. O que soy alérgico al pescado. Le digo, no, probablemente tú eres alérgico al anisaki. Te tomaste algún pescado con anisaki, te ha generado una alergia. Y has dicho el médico que no comas pescado. Pero es cosas particulares de cada uno. Pero en general, en general, todos podemos comer de todo, salvo que nuestro doctor no diga lo contrario. ¿Y el café? ¿Y esas bebidas que llevan cafeína en exceso? Que hay algunas que, de hecho, han provocado la muerte en Estados Unidos a la gente. Equilibra, porque tienen ciertos peligros. Como decíamos, la cafeína, a grandes dosis sobre todo, que son dosis no recomendables en absoluto, como en esas bebidas, pueden ser arritmogénicas. Es decir, pueden producir una arritmia del corazón. Y además, la cafeína estimula la diuresis. Luego puede favorecer una deshidratación. Entonces, claro, si en vez de estar hablando de que yo me tomo una cafeína en un deportista, que lo tengo bien alimentado, que se está hidratando correctamente y que es para hacer ejercicio, yo me tomo la cafeína en dosis enormes, para tomármela por la noche, con alcohol, y para tirarme por ahí, pegando botes y sudando como un enano toda la noche, ¿qué ocurre? Que me deshidrato, que genero una arritmia y que me da un infarto. O sea, que la cafeína deshidrata, produce deshidratación. Favorece la deshidratación. Favorece. Si tú te hidratas bien, no te deshidrata la cafeína. Sí, sí, sí. Pero si tú, como estábamos hablando, estás por la noche, que estás ahí sudando, bebiendo solo una copa, pues sí te deshidratas. ¿Y la teína también? ¿Tomarte también deshidrata? Bueno, no deshidrata, favorece. Favorece, bueno, favorece. Pero eso, en cierta manera, es bueno siempre y cuando rehidrates. Es decir, es bueno. No, la gente ya que dice, no, yo retengo líquidos. No, los líquidos no se retienen. Los líquidos se retienen cuando no se bebe. Si tú bebes, lo que favoreces es que el organismo esté renovando esos líquidos. Ya lo que pasa es que es curioso, porque el café y el té normalmente van acompañados de agua. Hay gente que se toma el café solo y es con agua, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y también favorece la deshidratación. No, no, favorece la diuresis. Lo que no quiere decir que favorezca la deshidratación. La deshidratación es un desequilibrio. La deshidratación se produce si tú tomas algo que favorece la diuresis y no bebes adecuadamente. Si tú tomas algo que favorece la diuresis, pero bebes adecuadamente, está favoreciendo una mejor renovación del agua. Y la gente que ha tenido problemas de corazón por esas bebidas que tienen exceso de cafeína, supongo que es porque tenían ya algo de por sí, ¿no? No, porque pueden ser... Sí, también personas con una base de alguna arritmia no conocida, que les das esto en dosis muy altas, que puede ser arritmogénico, pues sí. Sí, obviamente sí. Esas personas tenían una predisposición, pero no lo sabían. Ellos no sabían que les pasaba nada. Y yo creo que habría que controlar un poquito el acceso a estas, como tú dices, bebidas con altísimas dosis de cafeína. Claro, ¿no habría que poner un límite de edad? Probablemente sí. Incluso el problema de esto es que dices, bueno, yo le pongo un límite a una bebida ya, pero si se bebe cinco, ¿quién cuenta las que se bebe? ¿Le van haciendo marcas en la frente al chaval cuando va a la barra? No, ya te he bebido cuatro, ya no te tocan más que te va a dar una arritmia. No. Ahí tenemos un agujero. ¿A partir de qué edad se puede tomar café? Bueno, vamos a ver, no hay una edad para ello, pero sí es cierto que es una bebida excitante y que yo no se la daría a un niño. Sin embargo, a los niños se les da chocolate, que tiene tanta cafeína como un café. O se les da refresco de cola, que tiene tanta cafeína más que un café. Entonces, no es un problema del café. A parte de que estamos demonizando algo cuando es un problema de que, bueno, pues que a lo mejor lo que no hay que darle, y sobre todo, ¿a qué niños no hay que darles excitantes, no? Pero bueno, o no hay que acostumbrarles a ellos. Es una cuestión ya mucho más de educación nutricional. Pero yo creo que no sería tanto ir directamente contra el café como asumir que hay otras muchas cosas que tienen cafeína y no hay que abusar de los excitantes, sobre todo con un niño. Y los productos sin cafeína, ¿realmente tienen como cero, cero sin cafeína o no? Siempre tienen un poquito. Bueno, depende de cómo lo establezcan, pero tienen muy, muy poquito, prácticamente nada. O sea, que sí pueden tomar perfectamente productos sin cafeína. ¿Y desde Herbalife, qué otras ayudas ergogénicas tenéis? Bueno, como hablamos, de una ayuda ergogénica en deporte es simplemente, a lo mejor, una bebida de rehidratación, por ejemplo, que tenga, lo que hablábamos, que tenga esos hidratos de carbono y que incluso tenga un poquito de proteína para frenar el daño muscular. Eso también, entre comillas, actúa como ayuda ergogénica. Incluso, mirado a un plazo más largo, tomarte un buen batido de recuperación es una ayuda ergogénica, ¿no? Entonces, el planteamiento es un poquito más lo de siempre, ¿no? Es decir, bueno, en un momento determinado, a lo mejor de cara a un partido, incluso psicológicamente, el deportista se toma la cafeína y le da como ese puntito, pero muchas veces el que le des en el descanso ese batido con un poquito de hidratos de carbono y proteína también le da ese puntito, pero porque muchas veces el efecto de esa ayuda ergogénica también es un efecto psicológico. Psicológico, ¿no? Y bueno, pues si está ahí hay que aprovecharlo. Muy bien, efecto placebo, ¿no? Te tomas ahí en esto y te sientes mejor, ¿no? Sí, pero que porque sea placebo no deja de ser efecto. Sí, sí, no, claro, claro, no. Hombre, si tiene proteínas en ese caso, pues fíjate, es mucho más... Bueno, pues nada, ya hemos aprendido otra cosita más también del café, que nos ayuda a ser más longevos siempre tomado con moderación. Muy bien. Bueno, pues Julián, pues muchas gracias y hasta el programa que viene. Me encanta. Y en casa, ya saben, todo con moderación, un cafelito y con la edad adecuada, ¿eh? Hasta luego.